Y de la parte de la producción, de las áreas donde están los productos agrícolas, vamos a conversar con una persona de la comuna, Shuarie Manunka, de uno de los centros. Para que hablemos ya del Sacha Inchi, sus áreas, sus proyectos como agricultores, ¿cómo está? Bienvenido su nombre y ¿cuál es la aspiración con este tipo de talleres que hemos visto hoy? ¿Se han impartido algunos alimentos hechos del Sacha Inchi? Muy buenos días, muchas gracias por la apertura que nos brindan para poder hacer conocer en qué nosotros estamos trabajando. Muy bien, mi nombre es Antonio Cucuz, yo pertenezco a la comunidad de Shuarie Cucuz, perteneciente a la comunidad de Shuarie Manunka. La iniciativa de poder trabajar desde nuestra en nuestra se dio a base de una conversación de amigos de que topábamos el tema de la producción en el campo, de la vida en el campo. Yo anteriormente me dedicaba a lo que es el tema de petroleros, dejé el tema de petroleros por dedicarme al campo. Me preguntaron, ¿de qué piensas tú vivir en el campo? Digo, bueno, el campo es un laboratorio donde prácticamente uno puede experimentar muchas cosas. Pero después, si yo vengo aquí y estoy en el campo, vengo con la iniciativa de querer hacer reproducir la tierra. Y entonces, en medio de esa conversación, nació la idea de cultivar el Sachaichi. Pues le digo, ok, le digo, si nosotros, si yo siembro el Sachaichi, ¿quién me va a consumir? ¿O qué hago con tanto producto? ¿Qué hago con los productos? ¿Dónde está el mercado? Entonces, se me dio la oportunidad de conversar con Charles, con la Fundación Vicariato de Huarico. Fuimos a visitar el vicariato, conocí las maquinarias, conocí la tutora, conocí la aceitera, conocí el decantador. O sea, las maquinarias que ellos tienen para el procesamiento del aceite y los derivados de este producto. Bueno, me dijeron, ok, siembra y nosotros les vamos a apoyar con la maquinaria. Entonces, de ahí partió todo. Entonces, con esa iniciativa yo vine, hice un sembrío de 4,000, actualmente tengo 4,260 plantas cultivadas, ya están en producción. La plantación tiene, recientemente cumplió un año, un año, digamos, ya de haberse cultivado y cinco meses que ya está produciendo. Entonces, comencemos poco a poco, una vez que ya llegó a producir, se habló con la Fundación del Vicariato. Ellos me pusieron las máquinas para que nosotros comenzara a experimentar. Obviamente, no soy técnico, es un área muy distinta el tema este del manejo, de procesamiento del aceite. Es algo nuevo para mí. Entonces, comenzamos a experimentar. Comenzamos a experimentar con las máquinas, logramos poco a poco, ya vamos ya conociendo el manejo de estas herramientas. Y ya comenzamos, sacamos nuestro primer litro de aceite. No fue fácil, obviamente nos costó porque no éramos técnicos en el área, pero lo importante es que sacamos. Entonces, eso nos llenó de emoción y poco a poco fuimos conversando hasta que vimos con el ingeniero Julio Jacob Bascones, que es del Ipsom. Y a través de él contactamos con la gente de la Universidad San Francisco. Entonces, ellos vinieron a conocer la plantación, miraron la plantación, porque muchas veces nosotros hablamos de proyectos, pero de un proyecto en cero. En ese caso, yo les hablaba de un proyecto, pero con mis cultivos ya a la vista y en tapa de producción. Entonces, ellos vieron la realidad, que era un potencial que estaba ahí, que ya había la plantación, había el cultivo, ya había la producción y sí, pero necesitábamos procesarla. Pero usted sabe que no todo es procesar, sino se requiere de mucha investigación, de análisis de propiedades, todas esas cosas. Más que todo, desde ahí, luego sigue el tema de los permisos correspondientes para nosotros poder comercializar el producto. Entonces, ellos nos han estado ayudando y hoy, lo que hemos hecho hoy, el evento que hemos realizado el día de hoy, es fruto de todo ese arduo trabajo que se ha venido realizando dentro de la comunidad. Entonces, lo decidimos hacer aquí en Llamanunca para que sea una ventana, mostrar a los compañeros, mostrar a las autoridades que dentro de la comunidad de Llamanunca, que existe un potencial que podemos explotar. Ya estamos, compañeros, hemos visto, hemos participado en la primera escopera en Llamanunca, ganamos el primer lugar con nuestra presentación de nuestro stand, estamos haciendo algunos productos y gracias a Dios esperamos trabajar en los temas de obtener los permisos correspondientes para comenzar nosotros a expender el producto. Por el momento estamos, estamos, tenemos, hemos realizado lo que son los snacks, tanto de sal, de dulce, picantes. El día de ayer se partió un taller donde se aprendió a hacer las galletas y de hecho ya hicimos, nuestras mujeres aprendieron a hacer las galletas, las galletas de sal, galletas de dulce que son muy exquisitas. Además, como usted pudo ver, constatar en la exposición el día de hoy, algo nuevo, una torta hecha 100% a base de la harina de salchahinche, de la torta de salchahinche. Eso es novedoso, es novedoso. También tenemos los jaboncillos que de hecho a base de glicerina, aceite de salchahinche, aceite de coco, y para darle un tono marrón también se le agregó un poco de aceite de un gurau. Entonces, esa es nuestra motivación que nos está inspirando a nosotros a seguir adelante trabajando con este emprendimiento aquí dentro de la comuna. Y obviamente esperando que las autoridades hagan eco, vean que sí, que hay una iniciativa que necesita ser apoyada. Es justamente eso lo que íbamos. Durante varios años salió la novedad del salchahinche. Bueno, para las personas que no conocían, porque Satchahinche significa maní de monte y él siempre estuvo ahí. Han sembrado, han tratado de sobresalir, pero han llegado a un cierto punto que hasta ahí se ha quedado ese proyecto. Nunca arrancó, nunca dio éxito. Quizás debe ser la falta de importancia por las autoridades con todo el respeto que se merecen. Quizás falta un poco más de interés o qué es lo que faltaría. Bueno, ese es un punto que nosotros tomamos muy en serio. Lo que pasa es que el campesino es muy novedoso. Se le presenta un producto y dice siempre esto que nosotros le vamos a comprar y coge y siembra. Únicamente se preocupa en cultivar, cosechar y vender. Ese es el grave error que comete el campesino. ¿Por qué nosotros no podemos procesar? O sea, la idea nuestra nació no únicamente de vender un producto en sí, en bruto. La idea nuestra es procesar el producto. Y prácticamente actualmente, gracias a Dios, obviamente recogiendo las experiencias anteriores, da mucha pena de tener muchos amigos que han cultivado este producto, han fracasado en este producto, porque ellos simplemente pensaron en comercializar el producto, en bruto. Pero en cambio, nuestra idea es comercializar, pero ya con sus derivados, en diferentes productos, digamos ya comestidos tanto como snack, jaboncillos, tortas, galletas y una infinidad de todo lo que se puede hacer. Estamos también trabajando, compañero, en elaboración de la leche también de Sacha Inch. Ya lo hemos hecho, pero es un sabor bastante agradable, que en la próxima oportunidad que tengamos, ya vamos a exponer todos los productos que nosotros podemos realizar a base de este Sacha Inch que tenemos aquí dentro de la comunidad.